En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Tauro, bienvenido. Tauro, si deseas tener una atención particular, personalizada, por favor entra a arcanos.com. Muchas gracias. Hombre de Tauro en el amor. Se va a resolver una situación bastante tensa que estás viviendo en tu vida afectiva, pero vas a tener que esperar porque no depende de ti. La otra parte tiene problemas muy serios que solucionar para poder tener una relación estable a tu lado. Mujer de Tauro en el amor. La mujer de Tauro está pensando mucho en el pasado. Y ese pasado pues como que va a tomar vigencia en su vida afectiva, va a haber un encuentro casual, pero que van a decidir su futuro inmediatamente, porque fue un amor que dejó de ser en una determinada ocasión por cuestiones ajenas a ustedes. Ustedes no decidieron separarse, la vida los separó. Hay una discusión muy fuerte al interior del centro laboral. Tenga mucho cuidado porque podrían involucrarlos en algo que pondría en peligro su estadía laboral. Mucho cuidado. Manténganse al margen. Si esas discusiones, esos chimes, esas intrigas que están pasando, les va a afectar a ustedes por intervenir, por querer arreglar las cosas, saldrían perjudicados. Mucho cuidado. Gracias por acompañarme.